La otra vez me mandó un mensaje a Manuel y me dijo que nos quería ver a todos. Dice que juegaba a fútbol, ¿no? Sí, juegaba a fútbol todavía. Sí que es enciclaca del Manuel. ¿Quién te interesa? Sí que te va a hacer caso de todo el mundo. Dice que se puso bien calillo, ¿no? Que se puso bien calillo. Sí, pero sí va a tener el peño feo. No le va a hacer caso a ella por feo. Hola. Hola, Dani. ¿Y la Adriana? ¿Qué tiene la Adriana? ¿Ahora le dejaste? Pues se va a dar a sus papás. Yo sé que te quitaste el mandil. Cállate, tú estás igual, hombre. ¿A qué viniste? Pues tenía que ver a la Nayeli. Sí, porque vamos a hacer una tarea juntas. Uy, tú hiciste tarea, ¿no te sabes otra o qué? Pues cuando la termine, me vas a hablar para que te la pase. Disfruta la vida, todo es tarea. Ya, oigan. Estoy en una noticia. Todavía que te la pases, hombre. Estoy en una noticia. ¿Qué? ¿Se acuerdan que andábamos buscando casa? Sí. ¿Qué creen? Ya la conseguí. ¿En dónde? Excelente. Ay, qué estupendo. ¿En serio? ¿En serio? Al gobierno, eh. Ay, qué lindo. Ah, díjenle a Marcos si quieren. Sale. Sí, márcale. Ok. A ver si se acuerda teniendo celadas. Sí, ando bien seco. Ay, pues ahora es el fútbol, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora es, güey? ¿Por qué crees que está picada ahí? Ay, ¿y me van a llevar a verla? Claro. ¿Quién te va a llevar? Yo quiero ir con ustedes. Te voy a llevar a la basura. Ay, qué pasa. Otra vez. Sí, vamos a ir. No, la vez casi. Ya está bien. Tú no vas a ir, cerca. Oigan, oigan, oigan. ¿Qué creen? Mande. Me dijo la señora que si queremos, eh, que ya desde mañana podemos habitar la casa. Qué divertido. Oye, ¿tiene biblioteca? Sí, tiene biblioteca y tiene siete habitaciones. Tú siempre buscamos pregados libros. Sí, ¿qué les parece? ¿Vamos mañana o qué? Sí. Ya le confirmé a la señora, eh. Ay, sí. ¿Podría llevar a un amigo de ti mismo puedo llevar? Sí. Ah, ya me tienes bien harto tú. Los que quieras, Nayeli. Ah, no creo que el Manuel vaya. Bueno, Nayeli, vámonos. Nada más venir a darles una noticia, porque se me hacía más súper importante. Fierro, pues. Solo tengo que ir por unos libros para poder hacer bien Atalanta. Rápido, porque la Adriana... Sí, yo creo que... Acuérdame, Atalanta se perdieron. Ojalá te perdieron. Atalanta se perdieron. ¿Seguro que aquí es? Sí, seguro. ¿Solache Barraja? Parece que no hay nadie en la casa. Sufía la campana. Oh, aquí hay un recado, lo podemos leer. A ver, ábrete, ábrete. Es bien... ¿Qué es mi lees? Éste. Ah, dice... Bienvenidos, no me puedo presentar por cuestiones de salud. Provecho. Provecho. ¿Por qué provecho? Pues porque aprovechemos la casa. Oh, creo que aquí están las llaves de la casa. Muy bien. Ah, gracias cerebrito. ¿Se hay que entrar? Sí. ¿Así? ¿Por qué? Oye, aquí está. Sí. Un saludo. Adiós. Sonia, ¿qué pasó? Me he hecho el estómago. ¿Por qué? ¿Comiste algo? A lo mejor, no sé. ¿Y no has ido a la escuela? No, me siento muy mal. Pues después me pongo el corriente. Pues yo te puedo pasar todos los apuntes de la escuela si quieres para que no pierdas. Sí, está bien. ¿Hay que llevarla al doctor? No, 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 aquí me voy a quedar, después de un rato se me quitan. ¿Segura? Sí. Pues nos tenemos que ir. Sí, es su primera ya de clase. Cualquier cosa nos llamas. Sí, está bien. A ver, nos vemos. Que te sientes mejor. Gracias. Adiós, amor. 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 Pues me sigues preocupando Sabía que eras doctor ¿No dejó alguna nota? No, es que ella no se va a señalizar Se está preocupando demasiado De seguro está con uno de sus tantos novios A ti nunca te preocupa nada, solo tú Te estás preocupando de más Tranquila Creo que debemos hablarle sus cosas Ay, Radan, bájate Ay, ¿tú crees que iba a gastar mi crédito en ella? Voy a ir a la buscar Es nuestra compañera Ahorita va a aparecer Eres un poco egoísta Mira, podemos ir a este lugar a desayunar Todos, mañana Ah, se le pasen ¿Dónde es? Dice 30 minutos de aquí Y acá ya tenés la cara de subir Tú, déjanos de ir, apaga esa tele Estás viendo la película Nadie la está viendo Ya, no se puede leer ¿Qué fue eso? Seguro fue el madre ¿Y el qué? Irnos a dormir Porque mañana no vamos a tener acá los tempranos Sí, tengo que hacer mucha tarea ¿Tú irnos a ver? No, cierro Vamos con mi tía, hermano Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Te vas a quedar ahí? Sí A ver Hoy, ahora es 6 de junio Y es viernes Sí Nayeli ¿Qué es ahora? 6 de junio 6 de junio de 2014 para ser exactos Ahora es la fiesta, Nayeli Oye, en serio Caracoles Se nos olvidó No hemos organizado nada Y tenemos que ir por las mesas y las sillas Yo que ya nos vayamos mejor Sí, porque tenemos que ir a comprar las cosas Y no sé qué me voy a poner Sí, sí Hay que ir a buscar a los niños Y ahorita Sí, hay que ir a buscarlos Sí Les hablamos para que vamos en camino Y que ellos nos ayuden Sí, 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 está bien Ay, qué bueno que nos encontramos Ay, no, es donde se mete Este, nos dimos cuenta que ahora es viernes Oigan, ahora es viernes Y que vivo a pasar el viernes Hoy es la fiesta Es la casa de todos y yo voy a ir Sí, vale Sí, está Órale Ok ¿Qué? Pues nos vemos temprano ¿O qué? Sí, porque tenemos que ir a acomodar las mesas Y tenemos que hacer los juegos Y todo eso para divertir a la gente Ah, fierro a uno Vámonos Sí, vámonos Vámonos Fierro Pues levántese Pues aguanta Ay, lo pasamos, güey, qué bueno Ya se junten con esta negra, eh Ya se junten con esta negra, eh Les va a hacer daño Van a hacer negros Deberíamos ir así hasta ahí ¿Cuántos tacos van a querer? Bueno Ah, ok Ay, Armando, ¿quién es el taco? Arre Ahí está, no está Ya va, está Prisbolitos así Ey, llame uno para llevar, ok Bueno ¿Qué andas? ¿Aquí vas a venir? Ahí te va Ahí te va Va a empezar como a las ocho porque te vengas a quedar a limpiar Vale, bueno, no, chavo Vale, bye Está acá muy rico, eh ¿Quiénes lo eran? Con el amigo que venía el party Digo que iba a traer bucanas, tequila y todo eso Ay, qué bueno Oigan, ya vieron en Facebook Ya nos confirmaron muchos Ay, sí, mis amigos de química ya aceptaron todos la solicitud ¿Cómo que tus amigos de química? ¿Ante quién te dijo que podías invitar gente? Pues yo puedo invitar a quien yo quiera Ellos son los que te hacen pasar en las materias ¿Qué soy yo? ¿Qué? Yo no ocupo la ayuda de nadie Ponte a barrero, vas a algo productivo Priete a cuatro ojos ¿Por qué siempre eres conmigo así, Adán? ¿Cómo que tus amigos de química ya? Chuck, 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 Chuck... Hay unhuante que cuando me vean los poryá, ¿dónde gobiernos? ¡Otro, otro, otro! ¡Nosotros! 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 ¡Esta fiesta no para! ¡Piedros! ¡Tómale! ¡Ahhh! ¡Que tengo el equipo contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡The pf que! ¡Canve! ¡Que empiece a peper! ¡Si! ¡Teamos al seninle! ¡Muchas y todos! ¡Dató hace 3 minutos! ¡Nosotros! ¡Has listado! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero estaba mejor aquí contigo ¡Ay, ¿el día de eso qué? Oye... Está bien ¡Vaniela! ¿Ves tú? ¡Déjame! ¡Déjame! Marito, ¿qué hiciste algo? ¿Qué pasó? Me encuentro a Adrián Me di cuenta que... Ay, no sé, ¿qué pasó con él? ¿Qué estaban haciendo? Pues es que fuimos al cuarto y yo le dije que iba a ir al baño Pero cuando regresé ya no estábamos Hay que ir a ver ¡No sé! ¡Déjame! Déjame... ¡Ha! La gimana... ¡Espáider! ¡Gracias! ¿Te hizo gracioso que Dani hiciera bullying? Pues para mí no lo fue. ¿Sabes que al reír te puede causar daños emocionales a las personas que lo sufren? Imagínate al golpearlo. Hay personas que sufren este tipo de agresión verbal y los hace sentir muy mal. Por favor toma conciencia y no seas parte del bullying. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!